¡Vamos allá con el camión que baja ya! ¡Vamos allá con el camión que viene! ¡Vamos allá con el camión que viene! ¡Vamos allá con el camino! por favor, gracias, muy amable, esto es lo que ha venido a reclamar los derechos de los niños, todos queremos un paro pacífico, 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 un par ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gualas! Por favor, mire, con postura, por favor. ¿Dónde están los derechos? ¡Ellos son los que matan la nación! ¡Ellos son los que matan la nación! ¡Claro! Pacíficamente. ¡Ellos son los que matan la nación! ¡Suba, suba, sube! ¡Ellos son los que matan la nación! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!